¿Te gusta la cámara? ¿Te gusta? No. ¿Aca? Sí. ¿Aquí? Sí. A ver quién llega primero. Vamos para acá. ¿Qué llegó primero? ¿La cámara? Sí. Hey, ¿can we sing a song? ¿Quién es? Él es el Peche Menos. ¿Sí? ¡Wow! Él vive todo el día aquí. No lo quita. Sí, está todo el día esperando aquí. Para que vengas todos los días a visitarla. ¿Sí? ¿Quieres venir todos los días o no? ¡Grapa, you got to see this! ¡You got to see this! ¡Look it! ¡This is a Virgin Mary! ¡Look it, Papa! ¡This is a Virgin Mary! ¡Look it! ¡Oh, my gosh! ¡This is a Virgin Mary! ¡Sí! ¡We should take a picture of this! ¡Careful, Madrina! ¡Yeah, porque this is too hard! ¡Look it! ¡Really? ¡Yup! ¡No, it's too hard! ¡No, it's too hard! ¡Hey! ¡Be careful that you'll... It will fall down. ¡Hey, no, it's too hard! ¡I think it's a bit in the stick to make sure it's a drink! ¡Oh, we got it! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!